Bienvenido de nuevo a este nuevo vídeo tutorial donde conoceremos las diferentes herramientas de inteligencia artificial, como siempre te dejaré un enlace aquí en el vídeo o en la descripción de mi vídeo tutorial donde encontrarás otros enlaces de interés para seguir aprendiendo de una forma gratis que es lo que nos gusta a los chusqueros, pero antes de ver este vídeo tutorial suscríbete, y haz clic en la campanita, no tiene virus. Para no perderte nada como no en mi canal de Youtube o blog, si quieres crear un botón como este pincha en este enlace de este vídeo, o en la descripción de este vídeo. Si quieres ayudar a este canal puedes compartir mis vídeos con tus redes sociales amigos y familiares con esto me ayudarás a seguir creciendo en Youtube y con esto me ayudarás a seguir compartiendo nuevos vídeos tutoriales Para que vosotros también ganéis algo con internet o si lo hacéis bien poder vivir con estos ingresos así si estás preparado yo también así que vamos allá Ahora te presento, Lexica Art, es una plataforma en línea que utiliza la inteligencia artificial para crear arte abstracto único y personalizado Utilizando la tecnología de aprendizaje automático, Lexica Art crea arte abstracto en función de las preferencias del usuario y las características únicas de su personalidad El proceso de creación de arte en Lexica Art, el proceso de creación de arte en Lexica Art comienza con una serie de preguntas diseñadas para comprender las preferencias y gustos estéticos del usuario Luego, la plataforma utiliza la tecnología de aprendizaje automático para analizar estas respuestas y generar un conjunto de características únicas que reflejan la personalidad del usuario A partir de estas características, Lexica Art crea una obra de arte abstracta única y personalizada Cada pieza es creada con una técnica única que utiliza capas y capas de texturas, patrones y colores para crear un efecto visual impresionante Además de la creación de arte personalizado, Lexica Art también ofrece una galería en línea de arte abstracto Los usuarios pueden explorar y comprar obras de arte ya creatas, todas ellas únicas y diferentes entre sí Lexica Art es una plataforma en línea innovadora que combina la inteligencia artificial con el arte abstracto para crear una experiencia de arte única y personalizada Si eres un amante del arte abstracto y quieres explorar algo nuevo y emocionante, Lexica Art es una plataforma que definitivamente debes explorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!